¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una frase recente Hoy le voy a improvisar Hoy le voy a improvisar Tiene una frase recente Se lo digo de repente En el perro de tu lugar Hoy le digo a presente Que lo quiero de bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!